Resident Evil The Game Resident Evil The Game es uno de esos juegos que por ahí pasó desapercibido y que si bien estás al tanto de su existencia, nunca lo jugaste. ¿Y deberías hacerlo? Digo, habiendo pasado tantos años, no es raro que muchos jugadores piensen ¿Y por qué debería molestarme con un juego de Playstation 2 que apenas conozco de nombre y que Capcom decidió enterrar al punto de que a la fecha no cuenta ni con una mísera remasterización? Al menos los Outbreak al día de hoy cuentan con el reconocimiento y apoyo de los fans que fueron tan lejos de crear una manera de revivir el online, a través de la emulación. Pero The Game, ¿por qué querrías jugar eso? Bueno, espero que el video de hoy te ayude a disipar las dudas o en todo caso persuadirte de si deberías jugarlo o sencillamente no es lo tuyo. Antes que nada es importante destacar que Resident Evil The Game en Japón es conocido bajo el nombre de Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die y como su nombre indica, se trata de la cuarta entrega dentro de una serie spin-off que se basa principalmente en Resident Evil. ¿Y por qué digo principalmente? Bueno, porque el tercero, es decir Gun Survivor 3, está basado en el universo Dino Crisis. Conocido en Japón como Gun Survivor 3, Dino Crisis y que en occidente decidieron llamarlo Dino Stalker. Por lo que la lista de juegos dentro de la rama Survivor o Gun Survivor, como vos prefieras, quedaría de la siguiente manera. Primero, Resident Evil Survivor, después Survivor 2, Cold Veronica, seguido de Gun Survivor 3, Dino Crisis y finalmente Resident Evil The Game. El último juego de esta serie orientada al género shooter desde una perspectiva en primera persona. Ahora, ¿de qué se trata este título? ¿Se lo podría ubicar en algún lugar dentro de la línea de tiempo de la historia principal? Y de ser así, ¿necesito jugar alguno de los Survivor o juegos anteriores antes de poder entrarle a este? Con respecto a esto último, no, no hace falta que juegues ningún otro Resident Evil antes de comenzar con este. Después de eso, los eventos del juego transcurren alrededor de 2002 y sus acontecimientos son considerados canónicos a pesar de tener cero relevancia en la historia principal, puesto que ni los personajes ni los hechos de The Game vuelven a ser siquiera mencionados en títulos siguientes. El juego comienza con un breve resumen del incidente de Raccoon City y se nos cuenta además que recientemente hubo un asalto en uno de los laboratorios de Umbrella ubicado en Francia, donde se robaron varias muestras de un virus. Como dato curioso, aparentemente se trataría de las mismas instalaciones donde Claire se infiltra al inicio de Code Verónica cuando es capturada por Umbrella mientras estaba en busca de su hermano Chris. La historia nos pone los zapatos de este muchacho, Bruce McGeever, un pibe medio fachero tirando a Querusa, miembro del Comando Estratégico de los Estados Unidos, a quien envían a un crucero para investigar un nuevo brote relacionado con el virus T. Es el personaje principal y al que más tiempo vamos a controlar. Después tenemos a esta mina llamada Feng Ling, que vendría a ser como una Aida Wong pero nerfeada, aunque a diferencia de nuestra intrépida y bella espía, Feng es un agente del Servicio de Inteligencia de China, Ponele, a quien seremos capaces de controlar en determinadas partes del juego. Y bueno, eso, entre los dos intentarán revelar los misterios tras el extraño brote. Es una historia bastante autoconclusiva, contando con apenas tres personajes en todo el juego. Aparte de los dos héroes que tiene esta historia, por último tenemos al villano, un chabón de nombre Morpheus Duval, ex ejecutivo de Umbrella, quien tras ser traicionado por la gigante farmacéutica, se vuelve terrorista, y de hecho es el que está detrás de todo el incidente. Rápidamente vemos que el tipo parece estar obsesionado con la belleza y su forma final, de hecho, luego de inyectarse con el virus TG, que, sí, como escuchaste, una combinación de los dos virus que ya conocemos, se transforma en este Tyrant con forma femenina, lo que de alguna forma como que convierta a Morpheus en el primer personaje trans de esta franquicia. ¡Qué grande Capcom, eh! Siendo inclusivo antes de que la inclusión pasara a ser una moda. Me siento hasta orgulloso, les digo. ¡Qué lo parió! Cuestión que este Tyrant es bastante diferente a las versiones que vimos hasta ahora. Para empezar, bueno, claramente es una mina porque no solo le salen pechos, sino que hasta le cambia la voz. Y además de esto, el bicho tiene unas habilidades re flasheras, como disparar rayos, e incluso generar estas descargas eléctricas que uno las ve y pareciera que el tipo se comió un Pikachu. Y sí, entiendo que esto capaz te puede sonar como un spoiler, pero créeme que la transformación del personaje es algo que sucede casi al principio del juego. La historia es bien sencilla y corta. En serio, en dos horas y media te lo terminás. Los escenarios los recorremos en tercera persona, pero al apuntar nuestra arma, la vista pasa a ser en primera persona. Algo que puede resultar raro al principio, aunque la verdad termina siendo un sistema bastante amigable. Lo que sí es bastante choto es tener que mover el cursor a la hora de disparar. Sobre todo, con enemigos a los que tenés que dispararles en lugares específicos. Por eso lo mejor creo que es usar esta pistolita llamada Gankong 2. A ver, no es que no se pueda jugar con un joystick, pero ten en cuenta que más allá de los zombies, que se mueven bastante lento, hay enemigos que son más rápidos, ágiles y cuentan con un patrón de ataque mucho más agresivo. Por lo que apuntar con las flechitas puede llegar a ser un poco incómodo. Pienso que los programadores de alguna forma como que estaban al tanto de esto, por lo que decidieron incorporar un botón de escape, que sirve básicamente para esquivar ataques si presionamos dicho comando en el momento justo. Algo que te va a salvar la vida en más de una ocasión. Es más, yo te diría que es clave que lo uses si querés sobrevivir en este juego. Créanme, yo al principio no le di pelota y tuve que aprenderlo de la peor forma posible. Una vez que dominamos esto, el juego se empieza a sentir bastante bien. Debo decir que me resultó más que satisfactorio la velocidad con la que podés disparar y hacer que los zombies salgan volando como si estuvieses jugando House of the Dead. Si bien los zombies aparecen en grandes números desde el principio, la realidad es que los podés esquivar simplemente corriendo por al lado. De hecho, si bien el juego es un shooter, no te confundas. Porque a diferencia del primer Survivor, donde por lo menos la munición de la pistola solía ser infinita, acá vas a tener que ser bastante cuidadoso y tratar de guardar la munición de armas como la escopeta y la magnum para los jefes. Dado que hay enemigos que, a menos que sea obligatorio eliminarlos para seguir con la historia, te conviene salir corriendo. Sobre todo con enemigos como los Hunters, quienes requieren una cantidad absurda de munición para finalmente poder bajarlos. El inventario en este juego está dividido por categorías, algo que me pareció bastante atractivo. Por ejemplo, en una columna tenés todo lo que son medicinas e ítems para recuperar tu salud, pero también tenés otra que solo almacena munición. Y hablando de la munición, al menos para lo que son las pistolas, no vas a tener ningún problema, ya que cada vez que entremos a una sala de guardado, vamos a tener 6 cajas de balas para reabastecernos. Y lo mejor es que al salir y volver a ingresar, las mismas vuelven a aparecer. Sin embargo, hay un límite para la munición que podremos llevar encima. Y el mismo no discrimina entre los tipos de arma, por lo que no es raro que muchas veces te encuentres descartando una caja de balas para poder agarrar un barril con balas de magnum, por ejemplo. Porque obviamente, al ser más potentes, les vas a dar prioridad. Más allá del Tyrant eléctrico, el título cuenta con otros enemigos exclusivos para esta entrega, como el Tyrant 091, uno de los modelos descartados, el cual fue creado con la intención de asimilar el virus TG. Sin embargo, al ser incapaz de adaptarse a ciertas propiedades, como la electricidad, el bicho quedó así, medio deforme, con el corazón hacia atrás y tentáculos en lugar de brazos. Después tenemos estas cosas que son re molestas, que parecen torpedos, de hecho el nombre original es Torpedo Kit, los cuales salen de esta cosa que parece un caparazón. Esta criatura, denominada Pluto, cuyo nombre proviene del dios del inframundo dentro de la mitología romana, un espécimen tan peligroso e imposible de controlar que ni la misma hambrela fue capaz de capturarlo, por lo que el bicho ahora anda suelto por ahí. Después de eso, tenemos los enemigos más conocidos de la franquicia, como los zombies e incluso los hunters, aunque tengo entendido que a estos bichos se les llama Elite Hunter. Aunque siendo sincero, no hay una característica que lo diferencie mucho de la versión normal, salvo su enorme resistencia. Por lo que, lo más recomendado en este caso es intentar escapar, en lugar de desperdiciar munición, porque de nuevo, como ya te dije, se requieren muchas balas para poder bajar uno. Con respecto a la dificultad, la verdad que el juego no es para nada difícil. Capaz cuesta apuntarle más a algunos enemigos que otros, sobre todo a los que se mueven mucho, pero la verdad que no es nada para complicarte la vida. Dentro de esta franquicia, si bien en algunas entregas muchos no suelen prestarle atención a los mapas, acá te diría que te facilita enormemente la vida. No solo tenés un rápido entendimiento de cómo están distribuidas las habitaciones, sino que además, muchas veces, te va a marcar a dónde tenés que ir o una vez que encontraste algún objeto clave para abrir una puerta, por ejemplo, te va a marcar hacia dónde tenés que dirigirte a fin de usar dicho ítem. Y al acabar el juego, podés empezar una nueva partida con el personaje de Fong Lin. Respecto a los gráficos, no creo que esté mal, pero si los comparás con juegos como Resident Evil 4 o Resident Evil Outbreak, creo que dejan bastante que desear, sobre todo en las cinemáticas. ¿Qué le pasó a la cara de este muchacho? Por Dios. En resumidas cuentas, yo creo que Resident Evil The Game te puede ofrecer un par de horitas de diversión, pero no mucho más. No esperes la trama más elaborada, jamás antes vista, ni personajes recontra profundos, ya que es un juego que empieza y termina sin dejar ningún tipo de cabo suelto. Nos cuenta una historia, un brote más, otro incidente, entre tantos, dentro del vasto universo de Resident Evil. Por lo que, si nunca lo jugaste, pero disfrutás de los shooters en primera persona y el survival horror, indudablemente, este juego te va a interesar. Y para vos, que ya lo jugaste, abajo en la sección de comentarios, me podés decir cuáles fueron tus impresiones, así como también dejarme tus sugerencias sobre qué otro tipo de contenido te gustaría ver acá en el canal. Si el video te gustó, te pido que dejes un like y te suscribas, si es que aún no lo hiciste. Y ya que estás, metele un clic a la campanita, así te avisa cada vez que subo nuevo contenido. Para estar más en contacto, ahí tenés mi Twitter. Yo de momento llego hasta acá, por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video. Hasta luego.